Quise volar Sin esperar Salgo a buscar Alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad Poder amar Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amor Quiero saber Cómo es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más La soledad Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amor Sola otra vez Sola otra vez Estoy aquí Sola otra vez Sin amor Sin amor Quise volar Y conocí la soledad Sola otra vez No sé vivir Sola otra vez Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Otra vez, sin amor Sin amor Son air de la messe, l'océan de lui Sous-titres par Juanfrance